En Arcos Meti creemos que el éxito está al alcance de todos. Es por eso que nos comprometemos a formar verdaderos emprendedores y empresarios de la micropigmentación, comprometidos cada día en ser los mejores y en el potencial que tiene cada persona de ser absolutamente extraordinaria y hacer una diferencia en su vida. Soy Vanessa García y te doy la bienvenida al podcast de Arcos Meti, apasionados por la micropigmentación. Hola artistas, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa García y te doy la bienvenida a este primer episodio del nuevo podcast de Arcos Meti. Si no sabes qué es Arcos Meti, es una empresa de micropigmentación que yo fundé hace más de 13 años. Y bueno, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué hacemos? Yo me dedico a la micropigmentación. Y si no sabes qué es la micropigmentación, te puedo decir a grandes rasgos que la micropigmentación es una técnica revolucionaria en el mundo de la belleza. Yo últimamente he tenido un auge muy impresionante y yo diría que ese auge se ha extendido muchísimo más gracias a las redes sociales y a los medios digitales. Y bueno, aunque si no has escuchado esta técnica o si ya has escuchado esta técnica, realmente estamos hablando de algo que es muy viejo, muy antiguo. ¿Y por qué te digo que es muy antiguo? Porque inicia desde las raíces más ancestrales, desde un instinto muy primitivo que es bastante conocido como es el tatuaje. Dado que desde tiempos antiguos la gente siempre ha tenido la curiosidad o el hábito de embellecer su cuerpo y expresar el arte a través de la implantación de pigmentos o pinturas en la piel. Y bueno, nosotros los micropigmentadores hemos revolucionado en el mundo del tatuaje dentro de la estética donde ya es un proceso muy bello, muy natural, que se ve muy bonito, que podemos simular algo como el maquillaje, podemos simular algo como el bello natural, el cabello, el pezón, incluso otras cosas más reconstructivas como el camuflaje del vitíligo y otras hermosas técnicas. Y bueno, esto no es totalmente permanente como un tatuaje, sino más bien es un proceso semi permanente, dura apenas algunos años y vamos a desarrollar en este podcast, quiero desarrollar en este podcast también todos los temas alrededor de lo que es la micropigmentación. Nos vamos a centrar en la micropigmentación, pero también vamos a desarrollar en este podcast, aparte de desarrollar en la micropigmentación, vamos a andar en materia y en maneras un poco más generales, tanto generales como más profundas. Porque del tema de la micropigmentación en mi vida también se deriva otro tema que se llama emprender, que se llama hacer un negocio, no trabajar para alguien más, sino ser independiente. Ahora, dentro, como te digo, del negocio de la micropigmentación existe mayormente la palabra de emprender. Cuando uno estudia micropigmentación lo haces para desarrollar un negocio tan grande, tan pequeño, tan amplio, tan chiquito como tú quieras. Entonces, emprender en cualquier árbitro tiene el poder de llevarte a hacer cosas muy fuertes y muy importantes y a cambiar tu vida, como ha cambiado la mía desde hace más de 14 años. Cosas que poco a poco iremos desarrollando en cada uno de los capítulos y cosas que me emociona mucho, mucho contarte. Porque no solamente se trata de eso, no solamente se trata de micropigmentación, no solamente se trata tampoco de emprender, sino también se trata de las mujeres. Y tampoco quiero globalizar en este podcast solamente a mujeres, pero sí me voy a enfocar desde una aproximación muy femenina, porque más que nada es porque yo soy mujer y yo entiendo la perspectiva femenina que tienen el emprender en un negocio, dado que las mujeres en ámbitos sociales y en ámbitos profesionales todavía tenemos muy poca relevancia. Obviamente cada vez estamos teniendo muchísimas más, pero aún nos falta. Y yo creo que el campo de la micropigmentación está muy copado de mujeres. Por eso quiero llevar un poquito más allá. En otros capítulos vamos a ver el papel tan importante que desempeña el hombre en la micropigmentación. Pero en este, en este, digamos que generalmente en el podcast va a tratar de esas tres cosas. Porque se pone realmente muy interesante el desarrollo de estos tres temas, tanto mujeres, micropigmentación y emprendurismo. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. También para ustedes quiero platicar acerca de mi experiencia y por qué este podcast va de eso. Porque yo tengo la fortuna de ser micropigmentadora. Te puedo contar un poquito acerca de cómo la micropigmentación llegó a mi vida. De hecho, yo soy de la idea y siempre le he dicho a mis alumnas que esto de la micropigmentación, tú no lo buscas. Tú no llegas a la micropigmentación. Tú no eliges ser artista de micropigmentación como eliges ser doctora o eliges ser ingeniero o eliges ser abogado. No. Una de niña no está soñando algún día, cuando sea grande voy a ser micropigmentadora y estás jugando con tus barbies a pigmentar la ceja a alguien más. O dices, mamá, quiero dedicarme a la micropigmentación. No. Eso no pasa. Al menos yo no he encontrado ninguna de las grandes micropigmentadoras en todo el mundo que algún día haya soñado con dedicarse a este hermoso arte. Y ahora que lo pienso, así como soy portadora de una bandera de emprendurismo en mujeres y de empoderamiento, también quiero ser portadora de una bandera que diga necesitamos hacerle la micropigmentación. Una profesión formal donde niñas sueñen con ser micropigmentadoras y niños también quieran de grande ser micropigmentadoras. Hace como algún día quisieron ser doctores, abogados, ingenieros, bomberos, astronautas, lo que gustes. Que la micropigmentación sea tanto un arte como una profesión digna. Porque al final no cuentas eso, eso es un arte. Al principio del podcast me presenté como Hola Artistas porque los micropigmentadores somos artistas de la micropigmentación. Así como un artista de maquillaje, así como un artista del tatuaje. La micropigmentación es un arte, pero es un arte que no eliges. Ella te elige. La micropigmentación llega a ti. Y es por eso que los artistas de micropigmentación no estamos tan enamorados de nuestro trabajo. Porque es una profesión tan bella, tan hermosa, tan bendecida. Que también me gustaría platicar después más adelante de todo lo que enamora de la micropigmentación. Pero para adelantarte un poquito. Te puedo decir que los artistas plasmamos nuestra obra de arte en el rostro de las personas. Ya sea para dar unas cejas más bonitas, unos ojos más marcados o unos labios con más color y más voluminosos. Esos cambios que ayudan directamente a transformar la autoestima de la clienta, la autoestima de la paciente. Todo el ramo de la belleza es tan bueno y es tan bendecido y es parte de lo que nos gusta tanto, de lo que nos apasiona. Y la pasión es solo uno de los ingredientes más importantes de la micropigmentación. La autoestima que podemos ayudar a las personas a generar nos da esa pasión. Esa pasión que en definitiva es una de las cosas, como te digo, más hermosas que me han pasado. Y volviendo a la historia y volviendo de cómo llegué a la micropigmentación y cómo la micropigmentación llegó a mí. Yo creo que es una de las cosas que ha llegado por casualidad, pero también buscándolo. Yo también le pedí a Dios, o no sé si tú eras creyente o no eres creyente. Yo soy creyente, pero yo estaba pidiendo una oportunidad. En algún momento de mi vida estaba pidiendo una respuesta, una ayuda. Y creo que ese camino llegó justamente en el momento cuando yo lo necesitaba. Y creo que te vas a identificar un poco con mi historia. Yo fui mamá adolescente, yo tuve mi hija a los 17 años, muy chica. Y obviamente dejé mi preparatoria trunca por dedicarme a ser mamá y a ser esposa. Y obviamente pues sin estudios. Muchos sabemos que no todo es bien sobreojuela. Las cosas no es fácil cuando no tienes preparación profesional. Entonces, ante la dificultad económica en la que yo me vi, quería encontrar algo en mi vida. Una oportunidad para salir adelante. Y al mismo tiempo no descuidar a mi hija, que estaba muy pequeñita en ese entonces. Pero necesitaba tiempo para ella. Y un trabajo que me diera dinero. Ingresos rápidos y buenos. Porque realmente aquí en la micropigmentación se gana muy bien. Pero eso yo no lo sabía. Porque de ahí nació el camino. Hace 14 años, si mal no recuerdo. Perdonen que se me cuatrapé en algunas fechas exactas. Pero vi que una amiga de mi suegra estaba haciéndose la micropigmentación de cejas en la sala de mi suegra. Entonces no teníamos tantos protocolos de higiene y seguridad. Ustedes disculparán. Pero eso fue hace ya más de 14 años. Entonces vi el procedimiento. Me llamó mucho la atención. Y yo creo que ahí fue un momento donde me enamoré. Lo que te digo que me enamoré de la micropigmentación. Y nació la pasión. Me atreví a preguntar de qué está haciendo. Cómo se hace. Cuánto cobraba. Y wow, en ese entonces me impresionó tanto. Me dijo, yo cobro 500 pesos. Que si me estás escuchando en otros países. Aquí en México 500 pesos son más o menos como 25 dólares. No es mucho. Y a mí se me hacía increíble ese dinero. O sea, era una cantidad de dinero que se había ganado en tan poquito tiempo. Como en dos horas que se tardó en hacerle las cejas. Y le pregunté cuántas personas atiende por semana. Me dijo que aproximadamente entre 4 o 5 personas. O sea, que ganaba como 2.500 pesos por semana. Y dije, ¿qué? O sea, son 125 dólares. Yo, perdónenme, soy mucha de hacer cuentas y números. Pero ella, por ejemplo, actualmente en una semana se ganaba 2.500 pesos. Invirtiendo solo 5 horas por semana. A mí se me hace increíble ganar esa cantidad de dinero. Es más, yo trabajaba como recepcionista. Trabajando más de 50 horas a la semana. Y ganaba 700 pesos. Aproximadamente 35 dólares por semana. Y se me hizo tanto el dinero que ella ganaba en poco tiempo. Que dije, yo tengo que hacer esto. De esto voy a ganar la vida. De esto voy a empezar a hacer un negocio. Porque con 2.500 pesos aquí en México. Mi familia va a poder vivir bien. Que son más o menos como 125 dólares a la semana. Era el triple de lo que yo ganaba. Entonces dije, sí, sí, porque voy a tener tiempo para mi hija y dinero para mi hija y disfrutar. Entonces, si te estás sintiendo identificada con esta historia, yo creo que lo que sigue también te va a impactar. Porque al principio, honestamente, solo me interesaba el dinero y solo me interesaba ganar dinero. Y después, en otro podcast, voy a hablarte de cómo esa aproximación o ese... Eso está totalmente equivocado. No debemos empezar a enfocarnos en el dinero. Pero yo lo hice enfocándome en el dinero. Le pregunté cuánto costaba el curso. Me dijo que ella corraba aproximadamente 300 dólares. Para mí era muchísimo dinero. Que difícilmente iba a poder juntar en tan poco tiempo. Serán más de 10 semanas de trabajo para mí, ¿no? Pero ya les contaré poco a poco cómo hice mi primera inversión. Cómo logré, obviamente, superar esos obstáculos. Porque cuando tu opasión es grande y cuando... Aunque yo no sabía que esto me iba a encantar y me iba a enamorar. Tenía un objetivo claro y conciso. Y logré juntar el dinero. Y ya les contaré en otro podcast también. Pero... Y también me gustaría compartirles ese tema. Porque al final de cuentas, también aprendí ahí una lección que quiero compartirles. De cómo no rendirte. De cómo hacer que las cosas pasen. Porque luego... Ah, y vemos como que la meta está muy larga. Y dices, no, pues ya. Ya mejor aquí me quedo, ¿no? No, no, no. Entonces, yo pensaba que ya aprendiendo a hacer cejas. Me iban a caer un montón de clientes. Que yo iba a tener una fila de gente. Y la verdad es que no. O sea, esa chica ya tenía mucho tiempo dedicándose a la micropigmentación. Ya la conocían. Ya tenía muchas referencias clientes y etc. Y obviamente, pues yo pensé que iba a llegar eso muy rápido. Pero no fue así. Al menos no de la manera que yo pensaba. Entonces, tuve que prepararme. Tuve que capacitarme. Tuve que aprender de mis errores. Tuve que crecer. Tuve que tener resiliencia. Tuve que caerme y levantarme. No hacía falta en este mundo. Y yo creo que en ningún emprendimiento falta tener solamente una buena técnica. O solamente vender el producto correcto. O solamente vender el servicio correcto. Tienes que seguir invirtiendo en ti. En tu crecimiento personal. En materiales. En capacitaciones. Yo tuve que aprender de ventas. De marketing. De publicidad. De manejar inventarios de productos. Algo que yo no sabía nada de eso. Hacer un plan de negocio. O sea, presentarme anti-inversionista. Yo no sabía cómo hacerlo. Pero mi pasión por la micropigmentación me llevó definitivamente a querer aprender. Definitivamente en querer llegar más allá. Porque si hay algo en lo que no me imagino en esta vida. Es dejar de hacer lo que amo. Y lo que me apasiona definitivamente es trabajar la micropigmentación. Hacer cejas. Hacer ojos. Hacer labios. Simplemente no me imagino mi vida sin hacer lo que amo. Por lo tanto, no quiero que mi negocio decaiga. Y como no quiero que mi negocio decaiga. Entonces, tengo que fortalecerlo. Fortaleciéndome yo desde adentro. Nutriéndome desde adentro. Con otras técnicas. Otras habilidades. Como te comentaba. Vinilas desde marketing. Gestión de proyectos. Negocios. Dirección. Liderazgo. Todo eso que nutre tu negocio. Por algo. Y si estás escuchando ese podcast. Si te sientes un poquito identificado. Y dices. ¿Por qué no crece mi negocio? A lo mejor no estás creciendo tú. A lo mejor no te estás desarrollando desde adentro. Si hay algo que necesitas hacer para que lo de afuera cambie. Es empezar a cambiar desde adentro. Desde tus actitudes. Tus pensamientos. Tus emociones. Y la manera en la que te desarrollas. Si no sabes algo. Apréndelo. Esa es una de las cosas que más me han ayudado en este negocio. A seguir aprendiendo. Y bueno. También quiero platicarte mis estrategias. Lo que me funcionó. Lo que no me funcionó. Cuando cometí errores. Cuando mis clientes se decepcionaron de mí. Cuando yo misma me decepcioné de mí. Cuando dejé esta carrera. Por tomar otras. Y cuando volví con más fuerza. Esa fuerza que me ayudó a superar obstáculos. Y también lo que he logrado. Porque no todo es malo. Siempre que haces lo que te apasiona. Y cuando superas obstáculos. Obviamente te encuentras al otro lado. Con muchas satisfacciones. Yo he encontrado. Aunque no me considero que yo ya haya llegado. Hasta la cima del éxito. Porque el éxito es un camino. No es una meta. No ni un destino. Sino que es disfrutar de todo lo que te lleva. A cosas que son satisfactorias. Por ejemplo. Ya al gozar de una libertad económica. Ya al gozar a lo mejor. De ciertos logros. Como tener mi propia empresa. Hacer mi propia marca. Tener mi propia academia. Mi propia línea de productos. Ser reconocida. Todos esos obstáculos. Vale la pena superarlos. Te estoy hablando en general. De todo lo que ha sido Arcosmetic. Pero claro que en cada capítulo. Vamos a abordar un tema diferente. De cómo conjuntar todas las partes. Del rompecabezas. Pero quiero que veas toda la imagen en general. De que cuando puedes vencer los obstáculos. Siempre hay un arco iris. Como dicen al final. Al final. Después de la tormenta. ¿Sí? Y te lo digo con toda la humildad. Sin afán de sonar egocéntrica o ególatra. Pero esta profesión me ha traído tantas bendiciones. Que nunca imaginé. Cómo poder viajar por todo México. Cómo poder darle una seguridad. Una estabilidad a mis hijos. Cómo tener comodidades. Y conocer tantas hermosas personas. A lo largo de todo este trayecto. Que yo sé que me falta conocer mucho. Y es una de las cosas también en este podcast que quiero hacer. Es que más gente conozca de Arcosmetic. Más gente conozca de mi proyecto. Y más gente se anime a que con mi experiencia puedas vencer esos obstáculos. Y que mi ejemplo te diga a decir. Yo también puedo. Porque soy mujer. Porque quiero emprender. Y porque tengo mis motivaciones. Entonces. Pues prácticamente de esto se va a tratar este podcast. De mi camino. De mi experiencia. De lo que he ido aprendiendo. De cómo la micropigmentación cambió mi vida. Y de cómo también emprender puede cambiar la tuya. Y si te puedes apoyar en mí como un ejemplo. Y yo ser de inspiración para alguien. Y creo que. Aunque no tengo ni la más bonita voz. Ni soy la más inteligente. Ni soy la más chingona. Quiero decirle a algo a las mujeres. A decirle. Si se puede. Lo puedes lograr. Vamos de camino. Yo te ayudo. En Arcosmetic siempre te vamos. Te vamos a ayudar. Y esto es todo. Lo que tenía que decir por el podcast de hoy. Porque si no. Yo me extiendo. Me encanta hablar. Y quiero nada más. Recordarte. Que tienes un poder muy grande dentro de ti. Que necesitas sacar. Y que necesitas expandir. Y que yo voy a estar de la mano. Para ayudarte a lograr esos objetivos. Ok. Te animo a que encuentres tu poder. A que encuentres tu fuerza dentro del empendurismo. A que encuentres tu poder como mujer. Que seas la punta de lanza. Para que vengan muchos cambios positivos en tu vida. Tanto de desarrollo profesional como personal. Yo también creo que en el poder de una mujer. Que cuando la empoderas. La ayudas. La alientas. Ese poder de expansión. Es como una velita que se enciende. Y que ilumina todo a tu alrededor. Si tú te iluminas. Se va a iluminar tu familia. Tus hijos. Tu trabajo. Tu entorno. Todo. Es por eso que es muy importante para mí. También tomar la batuta de decir. Quiero que las mujeres. Se empoderen. Y que tengan una palabra. Una palabra de aliento. ¿Sí? Así que muchas gracias. Mi nombre es Vanessa García. Gracias por escuchar este primer capítulo. Nos oímos en el siguiente capítulo. No te lo pierdas. Va a estar muy bueno con un tema diferente. Y si este capítulo te gustó. Te agradecería que me ayudaras a compartirlo. A pasar solo a otra mujer que necesite algunas palabras de aliento. Para que tú también seas luz. Para otra mujer. Y ser la voz colectiva de otras mujeres que quieran hacer lo mismo y apoyarse entre todas. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que no te lo pierdas. Y no olvides suscribirte a nuestros otros canales y a nuestras otras redes. Que son por ejemplo en YouTube Art Cosmetic PMO Microblading. En Facebook me encuentras como Art Cosmetic PMO Microblading también. Y en Instagram solamente como Art Cosmetic Microblading. Yo soy Vanessa García. No me despido porque nos oiremos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengas un bendecido día. Bye bye. Este podcast fue producido por Eric Fillmore. Arroba Cosner.